Hola a todos, soy Ángel Cavaleiro y voy a dar la charla, bueno es un taller, de cómo crear una bolsa de empleo con Wordpress y WP Job Manager. Bueno, ¿para qué cosas puede ser interesante crear una bolsa de trabajo? Bueno, puede ser para varios casos, por ejemplo, si tienes una comunidad y quieres ofrecer un espacio de intercambio de que alguien que necesita hacer un encargo de decir, bueno, necesito una web, necesito marketing o necesito tal, y otra persona que hay de varios sectores, puede ser interesante hacer una bolsa de trabajo para que gente publique ofertas de trabajo y otra gente aplique a ellas. También, si eres un freelance y tienes mucho trabajo, es posible que te interese delegar en otra gente, pero llega un punto que no tienes tiempo, entonces las vas subiendo ahí y que la gente se vaya apuntando y pueda apuntarse más gente. O una empresa, si no lo quieres tener en abierto, a lo mejor una empresa le interesa poner sus propios procesos de trabajo, entonces hace la mítima sección de career o ofertas de trabajo y puede poner ahí sus cosas. En este caso, Job Manager es el que suelo usar yo para bolsas de trabajo, a no ser que use Custom Post Types o algo, y lo bueno es que es gratuito, es sencillo, ya está todo creado, le falta el diseño y tal, y es automático, son los creadores de WordPress, entonces tienes ahí detrás una empresa importante, lo malo del diseño. Y bueno, ahora voy a ir directamente a hacerlo, tengo por si acaso diapositivas por si algo falla y local, un backup. Bueno, tengo una instalación limpia, lo primero que hago normalmente es quitarle la kismet y el hello porque me sobran, no los uso. Entonces vamos a instalar el plugin, es este, wp-job-manager. Lo activamos. Vale, entonces aquí ahora nos aparece, bueno, lo del seguimiento, que en caso de prueba lo quito siempre, y nos aparece un asistente de configuración. Esto nos sirve para crear las páginas y que haga la configuración básica. Entonces le damos aquí, y entonces nos vuelve a decir lo de si queremos compartir los datos de uso o si queremos empezar la instalación. Si le damos, nos da la opción de crear las páginas, la página de publicar un trabajo, para que la gente pueda publicar desde el frontend un trabajo, una oferta, un encargo. Bueno, tiene varios nombres, ¿no? Luego está el escritorio de encargo de trabajos, que es donde se ven todos los trabajos que ha publicado la gente, normalmente las empresas. Ah, no, bueno, este es el, no, este es donde, perdón, eh, es donde la empresa mira sus trabajos. Y luego trabajos es donde se miran las ofertas de trabajo. Le podéis cambiar el nombre o crear unas o no, yo siempre creo las tres por si acaso. Y aquí, bueno, no sé si se ve bien. Control más. Bueno, os aparece aquí un enlace a los shortcodes, que es una parte que me parece interesante, tampoco me voy a centrar mucho en ella ahora. Pero, ah, no, esto, vale, es el otro entonces. Vale. Bueno, una referencia de los shortcodes que podéis utilizar en WP Job Manager y los parámetros que podéis utilizar. Por ejemplo, este es el que muestra los trabajos, todas las ofertas de trabajo que hay, las muestra. Y entonces, si, aparte de mostrarlos en la página de trabajos, queréis mostrarlo en otra página, para darle otro formato, o porque os interesa ponerlo en otro sitio, o os interesa cambiar los parámetros, podéis utilizar este. Vale, pues, puedes decir cuántos trabajos aparecen por página, cómo lo ordenas, los filtros, si los muestras o no. Esto de aquí, vale. Luego, si, paginación, categorías, bueno, tiene bastantes cositas, ¿no? Y también le puedes decir que muestre un trabajo individual. O sea, decir, vale, quiero que me muestre el trabajo que tenga la ID número 10, por ejemplo. Pues le pondrías este. Luego tiene el use summary. Bueno, os recomiendo darle un ojo si vais a utilizar el plugin, porque es bastante útil esta parte. Pero bueno, como veis, aún tiene unos cuantos. Entonces, bueno, le damos a crear las páginas. Y ya tenemos instalado, ¿vale? Y nos dice, entonces, podemos retocar los ajustes, añadir un trabajo desde el escritorio, ver las ofertas enviadas, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar un poco los ajustes que deja, pero tampoco me voy a extender mucho, porque tiene bastantes, ¿no? Aquí podéis cambiar el formato de la fecha, le podéis poner una API de Google Maps, si queréis, para que luego puedan poner una localización y aparezca un mapa en su perfil o en el perfil del trabajo. Es que, bueno, luego os cuento. Nada, lo mítico de borrar los datos. Luego en las ofertas de trabajo le puedes poner cuántas aparecen, paginación, si ocultas los puestos que ya están cubiertos. Bueno, esto normalmente es interesante, porque si ya está cubierto el trabajo, no tiene sentido que siga apareciendo en la página. Bueno, a las que hayan caducado le puedes poner, pues quiero que esta oferta dure hasta tal fecha, ¿no? Porque a lo mejor necesitas incorporar a una persona antes de febrero. Entonces le pones, pues el 31 de enero acaba. Entonces cuando caduque, que desaparezcan. Lo que pasa en muchas bolsas de trabajo es que lo dejan y entonces te aparecen ofertas de trabajo a lo mejor de hace un año y ya ni buscan ni nada. Y bueno, eso también suele ser porque las empresas, una vez que ya tienen al empleado, ya se olvidan de borrarlo, ¿no? Bueno, es normal también. Activar las categorías, si queréis. Bueno, estos tipos de trabajo es como si fueran categorías o, bueno, es una taxonomía de los tipos de trabajo, ¿vale? Y luego os explico, pero por defecto aparecen unas que están en inglés. Entonces habría que modificarlas. Entonces, si queréis echarle un ojo luego. Si no os aburro. Vale. Bueno, opciones de envío de trabajo, si se necesita una cuenta o no. Podéis decir que las empresas que quieran mandar una oferta de trabajo, envíen, o sea, necesiten tener una cuenta o que puedan publicar cualquiera como invitado. Normalmente suele ser interesante que se creen una cuenta, más que nada, para que luego puedan modificar la oferta o si han puesto algo mal. Bueno, yo siempre lo dejo marcado. Bueno, permitir creación de cuenta en el envío. Claro, si le estás pidiendo una cuenta, pues es mejor que lo creen ya en el envío. Bueno, ¿cuánto duran las ofertas por defecto? Es decir, a los 30 días caduquen, por ejemplo. El límite de ofertas, si solo quieres que aparezca una cantidad. Bueno, normalmente esto no se suele poner un límite porque tampoco hay tantas ofertas. Bueno, luego le puedes poner ReCAPTCHA. Aquí en páginas le puedes decir las páginas que creamos antes, pero si no las hubiéramos creado, queremos crear otra. Le podemos indicar cuál sería la página en la que se envían los trabajos, cuál sería la página de escritorio de trabajos para poder modificarlos y cuál es la de trabajos en donde se muestra. Ahí también le podemos decir cuál es nuestra página de términos y condiciones, política de privacidad, etc. Visibilidad aquí es por si queréis que solo lo vean unos perfiles determinados. O sea, decir, este rol en concreto quiero que lo vean y estos no. Aquí lo han debido traducir. Bueno, aquí debe ser un problema de traducción, porque capacidad para ver los trabajos, capacidad para ver trabajos. Y luego también los avisos por correo electrónico, si queréis que cada vez que alguien publica una oferta os lleguen a correo electrónico o no. Y bueno, si el texto plano ha enriquecido. Avisar cuando se caduquen las ofertas o no. Bueno, esto normalmente no se suele activar, porque como sean muchas, te llegan 50.000 emails. Y luego, bueno, avisar de que va a caducar. Bueno, aquí puedes avisar a las empresas de que una oferta va a caducar. Esto sí que podría ser interesante para que sepan, oye, mira, va a caducar y si no han contratado a nadie, pues que lo sepan. Lo voy a poner aquí. Un día antes, vale. Y bueno, de ajustes es lo que hay. Ya te digo, dadle un ojo luego si vais a trabajar con el plugin. Y bueno, lo primero que habría que cambiar es aquí en tipos de trabajo, que por defecto nos sale freelance, full time, intersí. Bueno, sale en inglés, ya no sé qué lo vais a hacer en inglés. Podéis borrar los que nos interesen. O podéis crear uno nuevo, ¿no? Es decir, pues, tiempo completo. Yo creo que lo puedes decir, sí. Ah, vale, le puedes indicar, sí, tiempo completo. Le puedes indicar aquí a cuál corresponde. Y yo entonces borro este. Ahora le voy a poner para... Bueno, puedes poner también subcategorías. Aquí, tiempo completo, vale. Es que nada, esto cambiarlo porque después cuando la gente publique una oferta, le va a salir la opción de elegir si es para freelance, si es para interno, si es para tiempo parcial o tiempo completo. O si tenéis otras cosas. Claro, por ejemplo, en algunas que tengo visto, pues si es para marketing, si es para web, si es para diseño, si es para... Bueno, diferentes categorías, ¿no? O dentro de WordPress, pues, las diferentes opciones que hay. Entonces, los trabajos los podemos... Bueno, aquí se verían todos los trabajos, que ahora no tenemos ninguno. Y podemos añadirlos desde aquí o podemos añadirlos desde el frontend. Entonces, añadiendo los desde aquí, es simplemente como si creáramos cualquier otro tipo de contenido. Pero tenemos que decir aquí, en estos campos personalizados, pues, el correo, la web de la empresa, ¿no? Podemos poner... Poner el Twitter... Bueno, aquí es para marcar si está cubierto o no, pero cuando lo estamos creando no tiene sentido. Aquí lo que os comentaba de la caducidad, por defecto, saldría dentro de un mes. Luego la ubicación. Bueno, si van a ser todos en remotos, a lo mejor no tiene sentido poner la ubicación y lo podéis quitar luego. Pero, bueno, podéis poner la ubicación. Puedes poner el nombre de la empresa. El eslogan. Y aquí le podríais poner un vídeo, por ejemplo, un vídeo de YouTube. Podéis marcarla como oferta destacada. Luego, bueno, hay extensiones que te permiten cobrar por esas ofertas destacadas. Es decir, vale, si te destaco la oferta por, no sé, 5 o 10 euros o lo que corresponda, ¿no? Y le puedes marcar también si es un puesto en remoto. Luego aquí le marcas la categoría, bueno, como en cualquier publicación. Y aquí le puedes poner el texto del puesto, ¿no? Es decir, vale, pues, experto en marketing digital. Entonces aquí, pues, le dices, busco un experto en marketing digital. Vale, lo publicamos. Entonces nos saldría aquí ya, pues, experto en marketing digital, tiempo completo en Madrid, o puede ser también en remoto. Publicado hace el tiempo que sea. La empresa, el eslogan. Aquí le podríamos poner una imagen también en el perfil de la empresa. A la hora de crear la empresa, o la cuenta de empresa, te permite poner una miniatura. El Twitter, la web, la descripción que le hayáis puesto. Y en la versión gratuita, cuando le dais a solicitar el trabajo, pues, os pone. Podéis, o sea, para solicitar este trabajo, podéis enviar un correo a tal email. Después os voy a enseñar una extensión que permite poner un formulario. Y es mucho más sencillo, porque si no, aquí si tienes que copiar el correo, bueno, puede ser un poco tedioso. Luego lo que os comentaba, en el escritorio de trabajos están las ofertas que has publicado. O sea, como empresa. Entonces te sale esta, o puedes añadir un trabajo nuevo. Luego, en publicar un trabajo, aquí podrías, en este caso, como ya estoy conectado, me dice, tu cuenta, estás conectado como Ángel Pruebas. Pero si no tuviera una cuenta, me dejaría, de hecho, voy a poner en una ventana nueva, para que veáis cómo sale. Nos dejaría crear una cuenta. Aquí, bueno, puedes acceder, y si no tienes, puedes crear una continuación. Bueno, el correo, título, tal. Simplemente añade esta parte de crear la cuenta, ¿no? Y ahora sí, ya tenemos creada la cuenta, pues le ponemos el título de trabajo. Otra oferta de trabajo. La ubicación es opcional, si no la ponemos, la deja en blanco. De hecho, voy a probar a no ponerlo. Aquí le ponemos el tipo de trabajo, y busco a alguien que me ayude con mi web, por ejemplo. Vale, ya te completa la dirección de correo, si ya tienes una cuenta, si no, no. Aquí le pones, bueno, el nombre, pones el nombre de la empresa. Vale. Si no le pones la web, no lo pone luego, pues pone una descripción corta. Vídeo, pues podemos probar a poner un vídeo, en este caso. Vale, y luego podéis poner también el Twitter. Aquí lo que os comentaba de poder poner el logotipo. Podéis previsualizarlo antes de mandarlo. Entonces, saldría, bueno, o sea, aquí un poco más pequeño. El diseño, ya os digo que no es el fuerte, cuando viene por defecto, no suele ser lo más bonito del mundo. Pero, bueno, es bastante útil. Entonces, miras, vale, me gusta, voy a darle, y entonces le das. Puedes editar si te has equivocado en algo, o si no, le das a enviar la oferta. Y entonces, la podéis ver en el escritorio de trabajos, podéis verla, eliminarla, cambiarla, ¿vale? Cuando una empresa manda una oferta de trabajo, por defecto aparece como pendiente de aprobación. Entonces, para poder aprobarla, tendríamos que volver aquí al escritorio. Y aquí en todos los trabajos, no sé si se mira bien, os aparece aquí a la derecha acciones, y entonces aparece este tick, ¿no?, de aprobar, o podéis verlo, bueno, en este caso como la acabamos de crear, ¿no? O podéis editarla, o podéis borrarla si la ha mandado alguien spam y no os interesa, pues la podéis dar. Si le damos a aprobar, bueno, os voy a enseñar primero cómo se ve aquí, no, en, perdón, en trabajos. Si os fijáis, aquí no sale todavía, pero si yo le doy a aprobar, y actualizo, ya se vería, ¿no? Salen ya nuestras dos ofertas, y podemos ver aquí todos los datos. En este caso, como no he puesto ninguna localización, me pone en cualquier lugar, no le he puesto ni Twitter ni web, entonces no aparece. Si hay un campo que no se cubre y es opcional, no aparece, como debería ser. Luego, esto de base, ya os digo, es bastante básico, y aquí, claro, le das a solicitar y dices tú, bueno, pues cojo el mail, pero luego hay una serie de extensiones que están bastante interesantes para que sea más sencillo de cara al usuario, ¿vale? Entonces, lo tengo por aquí. Mira antes cómo era para la pantalla completa. Bueno, aquí tenía por si acaso fallaba, ¿vale? Tengo todo en fotos. Entonces, en la web de WP Job Manager, en el apartado de Addons, tenéis varias extensiones. Yo las que suelo utilizar, ¿este tiene un puntero? Ah, vale, sí. Vale. Y hay varias, bueno, hay las que son del Core, que le llaman, que son las propias que han hecho ellos, los desarrolladores del plugin. Luego hay de terceros, que hay bastantes. Podéis filtrar también por gratuitas, por temas, que hay algunos temas de Thinfores que ya os aparece lo que es el diseño ya un poco más bonito, pero bueno, a nivel de optimización habría que ver, por si acaso, bueno, si son de funcionalidad, importar o exportar, porque hay algunos con WP Only Import, creo que era, y luego de ventas. Yo de aquí los que suelo utilizar, suelo utilizar este de Applications, que es el que te deja aplicar con un formulario, en vez de poner el, tienes que mandar un email a tal persona. Bueno, este es, si quieres poner un deadline, o sea, una fecha final, si quieres indicarla, pero bueno, este no lo suelo usar, porque no me parece muy útil. Si quieres que se guarden como favoritos, luego este si quieres poner un widget con un trabajo, pero bueno, este tampoco lo suelo usar. Este sí que lo uso bastante, el de Job Alerts, porque te deja, o sea, deja al usuario configurar alertas para que te avise, es decir, vale, todos los trabajos que sean de esta categoría en concreto, por ejemplo, a tiempo completo, o de marketing, o lo que sea, pues me avisas. Entonces le dices, me avisas cada semana, me avisas cada día, o cada vez que salga uno nuevo. Entonces me parece bastante interesante, porque si no, tiene que entrar la persona cada vez, ver si hay trabajo, si no hay trabajo, si le interesa, si no. Y aquí ya le dices, oye, mira, que hay un trabajo aquí. Vale, perfecto. Esto es para poner etiquetas o trabajos, tampoco lo uso. Luego estos dos son por si quieres poner las ofertas de pago. Yo normalmente los sitios de ofertas que tengo hechos son con membresía. Entonces, si tienes una membresía, una de dos, o puedes publicar, o sea, puedes hacerlo que le cobres a la empresa, o que le cobres a la gente que aplica, ¿no? A los empleados. Entonces, las que tengo visto normalmente, pues a la empresa le dejan publicar gratis las ofertas, y luego lo que hacen es cobrarle, por ejemplo, 10 euros al mes, a la gente que le interesa apuntarse. Entonces, si pagas 10 euros al mes, ves las ofertas, y si no, no. Algunas te dejan ver el nombre, y luego no te dejan ver todos los datos de contacto, ni nada, pero normalmente, para ver las ofertas, o para aplicar a ellas sobre todo, tienen que pagar. Y esto serían para hacerlo por separado, o incluso para la parte esta que os comentaba, de destacarlas. Y luego, esta de Resume Manager, es por si queréis añadir, o sea, si queréis poner, que la gente pueda subir su currículum. Entonces, la gente puede crearse un perfil, un currículum, y a la hora de mandar una aplicación, pues ya les sale. Entonces, puse aquí, bueno, son de pago todas, estas son todas de pago. Yo, Valer, pues está desde 49, y bueno, os puse un poco como se vería desde dentro, aunque bueno, si creo que no sobra tiempo para echarle un ojo, me las descargué por si acaso. Entonces, bueno, el nombre de la alerta, la palabra clave, o sea, te dices, pues si tiene developer, en este caso desarrollador, dentro de la descripción o del nombre, pues me lo mandas. Bueno, puedes poner un nombre a la alerta, por si configuras varias, y te llega un mail y no sabes de qué es. Solo para una localización en concreto, tipo de trabajo, si es a tiempo completo, media jornada. Y le puedes decir si quieres que te lo mande cada día, o que te lo mande cada semana, o el periodo que te interese. Entonces, luego se vería aquí, ¿no? Saldría una opción de añadir alertas. Esto de cara a la gente que quiere aplicar. Luego, el application, como os comentaba, yo creo que este es el que pongo, bueno, pongo siempre, porque es el más útil, ¿no? Porque básicamente, cuando le das a aplicar, o sea, mandar candidatura, en vez de poneros lo que os ponía antes, ¿no? El texto de, tienes que enviar un correo a tal correo, pues te sale un formulario, entonces le dices, vale, te dices tú el nombre, le dices el email, le dices tu mensaje, le puedes subir un currículum vitae si quieres también. Y entonces, bueno, le puedes cambiar, activar o desactivar opciones. Y luego, pues ya le sale a la persona. Bueno, pueden filtrar. Luego este es el de los currículums. Básicamente, lo que permite es que la persona, esto de cara a los usuarios, cree una cuenta, bueno, pues crea la cuenta, pone su nombre, su email, su profesión, la localización, puede poner una foto, la categoría que corresponda en este caso, ¿vale? Y puede escribir aquí también un mensaje. Y lo bueno es que después, bueno, puede poner también las habilidades, la URL, su educación, su experiencia, bueno, el mítico que se hace en los currículums, ¿no? Y después lo bueno es que cuando le das a aplicar, te sale la opción de elegir uno de los currículums para enviar. Porque a lo mejor tienes un currículum para marketing, tienes otro para desarrollo y otro para, no sé, diseño, me lo invento, y quieres mandar uno a cada caso. Y ya lo tienes creado y no hace falta que lo crees para cada caso. Aunque, bueno, podría ser interesante. Entonces luego sería así, ¿no? Este sería, por ejemplo, pues Santa Claus, que es un chico que hace envíos en el Polo Norte, y bueno, explica un poco su vida, ¿no? Y dice, pues, habilidades, pues que puede limpiar chimeneas, supongo que cuando baja por ellas o algo, ¿no? Experiencia, bueno, en fin. Y luego los currículums se pueden filtrar. Porque así como los crea, o sea, puedes decirle que se vean los currículums, o sea, puede ser que solo sea algo interno, es decir, bueno, guardo estos datos y simplemente para que me sea más fácil luego enviarlos, o puedes hacer también un directorio, aparte de las ofertas, tener un directorio de todas las personas. Bueno, luego hay extensiones gratuitas, pero de aquí, como mucho, la interesante podría ser WooCommerce, si queréis hacer lo que os comentaba antes, y luego WP All Import, si queréis importar ofertas de trabajo. Luego lo bueno que tiene este plugin es que tiene integración con bastantes bolsas de trabajo, o sea, tipo Indie, y otras más, ¿no? Estas son las típicas, ¿no? Creo que Infojobs, ¿no? Pero sobre todo lo tienen bastante para el mercado americano, eso sí. Vale, bueno, y luego tiene una opción que podéis lanzar una demo, como si ahora tuvierais el ordenador, podríais ir a esta URL y crear una demo, os crea una demo durante cuatro horas, ya con el plugin instalado, y no me doy cuenta ahora mismo si tenía las extensiones o no. Pero bueno, si queréis probamos. Entonces, antes de poneros a instalar y probar y ver si os encaja o no, pues podéis ir aquí y crearos una instalación de prueba. Os dice que mandáis el mail. Vale, entonces te crea... Ahora no me dijo ni... Ah, porque creé el otro día la cuenta, vale. Entonces os crea un WordPress en un momentito de nada. Este dura cuatro horas, eso sí, tenedlo en cuenta, porque si os ponéis a hacer pruebas y luego os vais a comer, a lo mejor ya os desaparece la cuenta, porque está con InstaWP. Bueno, es una herramienta para crear unos WordPress de prueba, pero dura, eso, cuatro horas y después se borra, vale. Entonces aquí podéis ver ejemplos, está todo en inglés, claro. Podéis ver aquí, ¿no? Ver trabajos, poner un nuevo trabajo. Y, entonces, vale, sale aquí. Y por lo que veo no tienen puestos las extensiones. Bueno, eso básicamente es lo que acabamos de ver. Voy a ver aquí, vale. En PayDadons sale los currículums. Bueno, no han puesto ejemplos, pero luego lo ponemos. El dashboard de... Esto sería como lo que vimos antes de las ofertas, pero en vez de editar ofertas, para editar tus currículums. Y luego aquí, bueno, para poner el currículum, ¿no? Lo que voy a ver es si tiene instaladas las extensiones. Vale, y lo bueno que aquí tenéis instaladas ya todas las extensiones. Bueno, una buena parte de ellas. Creo que son todas las que os enseñaba antes del core. Entonces, si queréis hacer pruebas, como hay bastantes que son de pago, os podéis crear esta demo y probar y ver, vale, esta me encaja, esta no. Bueno, algunas vienen sin activar, las de WooCommerce. Pero básicamente para no tener que contratar un hosting o crearos una web sin saber si os va a encajar o no el plugin. Porque, bueno, a lo mejor os encaja otra cosa y simplemente estáis buscando publicar unas ofertas, pero las vais a publicar vosotros solos y os sobra toda la parte de currículums, os sobra toda la parte de que el resto de gente las pueda publicar. Y si es solo para vosotros, que a lo mejor con custom post type y listarlo ya os llega. Entonces, lo que voy a hacer es instalarlo en el otro lado, porque aquí está todo en inglés. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, ya hemos medio hora. Vale, aquí en las extensiones. Por ejemplo, voy a instalar la de alertas. Vale. Entonces, ahora si no me equivoco, estaba en ajustes. Vale, aquí en ajustes os sale ahora un nuevo apartado, que es Job Alerts. No lo han traducido, porque creo que no tiene el equipo de traducción española y tal, porque se pago. Entonces le puedes poner aquí, cambiarlo y decir, bueno, en vez de hello, puedes decir, hola tal persona. Este, los siguientes trabajos encajan con tu alerta, ¿no? Dice, bueno, hemos encontrado los siguientes trabajos en tu alerta tal. Entonces aquí os daría los trabajos que correspondan. Y aquí esta sería la fecha siguiente en la que se enviarían las alertas. Entonces aquí le dices, vale, te avisaremos de nuevas ofertas de trabajo. Bueno, tal día, ¿no? Y bueno, lo mítico de estar recibiendo este email, porque has creado una alerta, lo mítico que tiene que poner, ¿no? Te puedes desuscribir aquí. Bueno, no lo voy a traducir, porque si no, pierdo tiempo. Bueno, le podéis poner, pues podéis personalizar por el nombre, podéis usar el nombre de la alerta, cuando va a dejar de ser enviada la alerta, por si le ponéis, bueno, pues déjame, deja de enviarme alertas en tal momento. Cuando va a ser la siguiente, la página donde pueden ver las alertas y hacer cambios, los trabajos que han coincidido, y luego la URL para desuscribirse. Entonces le puedes decir que por defecto las alertas duren 90 días, es decir, vale, te creas una alerta y a los 90 días caduca, o lo puedes dejar en blanco para que no caduquen nunca las alertas. Por defecto. Luego el usuario lo puede cambiar. Vale, entonces, enviar alertas. Yo esto lo suelo activar, porque si no lo marcas, te manda alertas, y a lo mejor te manda una alerta vacía, pero te manda el mensaje igual. Sin embargo, si marcas aquí, lo que harías sería enviar alertas solo si hay trabajos que coinciden. Si no te dice, esta es tu alerta de tal, no hay ningún trabajo. Y te mandan un mail para nada. Luego aquí pondrías la página de alertas, que habría que crearla en este caso. Esto creo que es por el tema de la política, de si das permiso para que te envíe la alerta. O sea, aquí tendríamos que crear una página de alertas. No me doy cuenta ahora si... Vale. Ahí tenemos que decir aquí... Actualizar. Bueno, este se me ha borrado. Vale. Entonces, ahora lo que voy a ver es si... Si no me recuerdo mal, teníamos que usar el... No sabía exactamente si mostraros o no las extensiones. Si estaban dando dudas, pues dije, bueno, como da tiempo, ahora os voy a enseñar. Y si no me equivoco... Alerts... ¿Qué pone en un shortcode? Vale, aquí no lo pone, no sé por qué. Es que normalmente me lo ponía... Me suena que tenía... Es que antes creo que dejaba crearlas automáticamente. Y ahora no sé por qué no creo automáticamente esto. Bueno. Cosas del directo. Pero bueno, os lo enseño en el otro lado. Entonces, mejor... A ver, lo que he hecho aquí... Bueno, os lo enseño desde aquí mejor. O sea, aquí cuando veis los trabajos... Debería aparecer aquí... Vale. No lo tienen configurado aún. Entonces lo voy a configurar. JobListing... Settings... JobAlerts... Vale. No lo tienen creado tampoco. Bueno. Perdonad que no... No me doy cuenta ahora cómo era. Pero si no, después me podéis preguntar después del taller. O bueno... Mandáis un mensaje y lo busco, ¿vale? Es que me sonaba que se podía hacer de otra forma. Vale. Luego tenemos el de Applications. Y nos saldría aquí un nuevo apartado que sería el de JobApplications. Vale. Está todo en inglés también. Tendréis que traducirlo. Y aquí nos saldrían las aplicaciones de trabajo. No sé cómo se dice eso también en español. Podéis añadir una nueva. Aunque no tendría sentido. Porque normalmente esto lo hacen los usuarios. Y luego podéis aquí modificar el formulario de... El formulario para aplicar. Entonces le podéis poner aquí... Pues decir, vale. El nombre... El email... El mensaje que quieren mandar... Y el currículum y tal. Vale. Y aquí le podéis añadir campos. Podéis borrar algunos si queréis. Podéis decirle si son necesarios o no. Aquí que coja por defecto del nombre. Por ejemplo, en este caso, como ya... Si el usuario ya está registrado, que lo coja del nombre. Que lo coja del email. Vamos a añadir, por ejemplo, un campo nuevo. Podéis añadir texto. Podéis añadir un campo de texto más grande. Por ejemplo, para el mensaje. Podéis poner que puedan subir otro archivo diferente. Por ejemplo, que suban el currículum vitae, pero que también puedan subir una foto, otra cosa. Un campo de selección. Para que se le hicieran entre varias cosas. Por ejemplo, decir... Trabajas en marketing, en desarrollo, en otra cosa. Entonces, puedes hacer un select y que seleccionen el que les interese. Que seleccionen varios con checkbox. Bueno, que seleccionen varios a la vez. Puedes añadir también un checkbox. Puedes poner una fecha. Y output content no me doy cuenta que era. Entonces, bueno. Añades los que te interesen. Le puedes decir aquí si es un campo requerido. Si es requerido lo van a tener que poner sí o sí. Si se cubre desde el email. Si es numérico. O si, en el caso de los archivos, si es un archivo adjunto. Bueno, voy a dar aquí a guardar primero. Vale. Luego, bueno, tiene... Espera, esto no... Estos son los campos que ve la persona. Y luego, a la empresa le llega un email. Y le podéis decir, entonces, aquí tienes una nueva candidatura. O sea, alguien ha aplicado a tu oferta de trabajo. Para el trabajo en el que corresponda. Hola, pues un candidato con el nombre. Ha enviado una aplicación para tu posición. Entonces, aquí aparece el mensaje de la persona. Aparece el metadata. Puedes entrar, fecha, lo que sea. Y luego aquí, pues le sale ya el resto. Puedes ver el resto de las aplicaciones aquí. O sea, podría ir al dashboard. El escritorio, digamos. El centro de mando donde le salen todos los trabajos. Y entonces ahí puede ver todas las aplicaciones que se han hecho a su trabajo. Y si no, pues puedes contactar con él directamente aquí. Si no quiere entrar en Wordpress para ver la oferta y le quiere mandar un mensaje directamente. Pues ya coge el mail y le responde al mensaje directamente. Bueno, aquí lo podéis traducir, cambiar. Poner los campos. Aquí podéis añadir más cosas, ¿no? Que le diga, pues, cuál es el nombre de la compañía. Bueno, el ID del trabajo. Que no sé para qué, en este trabajo. En este caso. Y más cositas. Luego también puedes modificar qué le llega a la persona que ha mandado el trabajo. En este caso, pues, tu aplicación para tal trabajo. Entonces aquí le puedes decir, por ejemplo, pues, has enviado una oferta de trabajo. No, una aplicación. Perdón. Has aplicado para la oferta de trabajo. El título de la oferta de trabajo. El mensaje que has enviado. Es este. Y entonces le ponéis, pues, aquí, por ejemplo, el mensaje, ¿no? Un abrazo. Bueno. Sé que tengo un test expander. Un abrazo. Entonces, cuando envíen un mensaje, pues, le va a salir el título del trabajo y le va a salir el mensaje. O sea, nada, porque a veces mandas, o sea, aplicas a ofertas de trabajo y luego no te acuerdas ni lo que has enviado. Y dices tú, ah, sí, me ha parecido muy interesante lo que me has dicho. Y tú, mmm, ya, pero he mandado a 10, no me acuerdo cuál eras. Entonces está guay que te llegue el mensaje y te diga, oye, que has aplicado a esta oferta. Vale. Guay. Entonces vamos a ver ahora cómo funciona. Desde dentro. A ver si me voy a esto. Ahora, lo de las alertas, te pone aquí abajo, por ejemplo, si quieres que te avise para empleos similares, que normalmente te va a coger, por ejemplo, lo de tiempo completo y si tienes puesta una categoría, también te pone una categoría, porque puedes crear categorías. Y cuando le das aquí a solicitar, en vez de salir el mensaje que no salía antes, bueno, sale el formulario con los campos que le hayamos dicho. En este caso tenemos el de nombre, email, mensaje y currículum. Entonces, por ejemplo, nombre Pepito. El mensaje, hola, me interesaría trabajar contigo, por ejemplo. Y aquí le puedes subir un currículum, en este caso no lo voy a hacer. Tendrías que traducir también, porque aquí os pone, por ejemplo, lo pone todo en inglés. Puedes subir un currículum de hasta 200 megas, send application, claro, tendrías que traducirlo todo. Vale. En este caso nos da problemas porque le hemos marcado que el currículum sea obligatorio. Bueno, le voy a poner cualquier cosa. Esto, por ejemplo. Bueno. Ok. Pues no te dejas subir si no son jpeg, gif, png. Entonces directamente lo que voy a hacer es decirle que no lo pida. Porque la mayoría de la gente no necesariamente va a mandar un currículum. O por lo menos por los entornos que me muevo yo, los currículums le dan un poco igual. Entonces, déjalo actualizar. Nos vamos a llevar application form. Y aquí le vamos a decir que no sea requerido. Vale, guardar cambios. Ya voy a actualizar otra vez. Vale, entonces, dice, vale, se ha enviado tu aplicación correctamente. Y también tienes, la he explicado para este trabajo. Entonces, bueno, a ver qué me sale aquí. Aquí nos llegaría, pues, bueno. Vale, creo que no tengo configurado el SMTP. No, así sale. Vale. Bueno, en este caso no tengo configurado el SMTP. Entonces no me llegan los emails. Pero si estuviera bien configurado, pues, normalmente llegaría un email al usuario y a la empresa. O sea, a la persona que ha aplicado le saldría su mensaje. Y a la otra, de hecho, lo tengo por aquí de... Voy a buscar de WordPress. Bueno, os voy a poner un ejemplo real, ¿no? Hay una página que, si trabajáis en WordPress, a lo mejor os interesa, que es WordPress, ¿vale? Y esto es una bolsa de empleo de trabajos de WordPress, de encargos de WordPress. No es trabajo como tal, no es un trabajo de decir, pues, busco a una persona a tiempo completo para ser desarrollador. Sino que serían encargos de decir, bueno, necesito una web, necesito, bueno, alguien que me lleve una campaña de marketing o alguna cosita así. Bueno, en este caso es de WordPress, ¿no? Y, de hecho, aquí podéis ver, me veis a Marta, me veis a mí, por ahí por el medio, ¿no? Y en este caso, bueno, para poder ver las ofertas tienes que entrar. Pero, bueno, puedes aquí publicar encargo. Pues, aquí lo tienen un poco más bonito, un poco más estilo, ¿no? Y os sale lo mismo, pues, correo, contraseña, puedes crear tu cuenta, puedes elegir el tipo de trabajo. Esto es lo que os comentaba yo, ¿no? De que podéis decir, vale, tipo de trabajo. En vez de decir tiempo completo, media jornada, lo que sea, puedes decir, pues, bueno, WordPress, WordPress, WooCommerce, diseño, PHP, de multisite, de marketing online, implementación, reparación, copywriting. O sea, eliges tu especialidad dentro de WordPress y luego, pues, le puedes poner aquí tu descripción y decir, bueno, pues, soy consultor, informador, lo que sea. Lo mismo. Esa es, como es una web real, no le voy a mandar una de prueba, que si no... Y, bueno, luego, en este caso, pues, tienen hecha una landing, ¿no? Tiene un poco más bonito, ¿no? Pues, para que veáis un poco un ejemplo real y te dice, bueno, te puedes dar de alta, que puedes crear las alertas con lo que os comentaba antes, con la extensión de alerts. Puedes enviar las propuestas directamente. Y, bueno, la mítica landing. Y aquí os ponen, pues, por ejemplo, esto que está con... Si no me equivoco, está con el de Jobs, el shortcode de Jobs. Y os salen aquí. Podría hacerse así, o en su momento creo que estaba con Genesis, bueno, es que se podía hacer de varias formas. Hace años sí que hacía de estas. Y para mostrarlo de esta forma, me suena que era un plugin de Genesis, pero bueno, podéis también cambiarlo con CSS. Entonces, aquí tienen, tanto para inscribirse como empresa o como freelance. Entonces, aquí le das... Por ejemplo, en este caso, tendrías que suscribirte pagando. Entonces, pagas el dinero que sea y tienes acceso a los trabajos. Pero si no pagas, no tienes. Entonces, por ejemplo... Bueno, lo había cambiado. No, da igual. Entonces, si os fijáis, no puedes acceder. Lo que tienen puesto aquí es que en la Home, si no estás suscrito, os aparece esto, ¿no? Para que te suscribas. Y si estás suscrito, te sale directamente la página con los encargos. Ah, bueno, espera. Sí, perdón. Se me pasó. Por ejemplo, las alertas. Podéis echar un ojo y dice, resultados coincidentes para la oferta de trabajo tal. Entonces, os dice, pues mira, por ejemplo, hola tal persona. Hay nuevos encargos que encajan con tu alerta. Workpress, nuevo encargo disponible. En este caso, creo que lo puse todos ya. Entonces, pues por ejemplo, necesito una plataforma con porfolio, intranet y sistemas integrados. Normalmente pondría el nombre de la empresa y puedes ver los detalles tal. Si das aquí, te manda directamente a la oferta. En este caso, como me tengo que loguear y no me he dado cuenta ahora que contrasignas te he apuesta, pues no sale, ¿no? Y, bueno, tu próxima alerta será el día 21 y puedes ver todas tus alertas aquí. Y, vale. Por la parte de aplicaciones, poco más. Vale, luego tengo por aquí la de los currículums, así que os la quería enseñar. La de Bookmark da un poco igual. Vale, voy a coger esta solo. Voy a instalar ahora la que os comentaba antes de los resumes, bueno, los currículums. Vale, nos sale también un asistente de configuración. Aquí sigue, ves, en la parte de alertas no sé por qué nos salió, pero en este caso sí. Para crear la página de enviar el currículum, como lo enviaron fuertes, pero con un currículum. El panel de control de candidato. Sería como el dashboard de los trabajos, en el otro caso. Y ver todos los currículums vitales. Entonces, vamos a crear todos. Vale. Y ahora nos vuelve a salir configurar el plugin, añadir un currículum. Entonces, aquí nos añade este nuevo apartado de currículums. Y lo mismo, podemos ver todos los currículums. Podemos añadir uno nuevo. Que sería lo mismo que en el otro caso. Lo podemos configurar. Vemos aquí, bueno, configuración de los listados. Bueno, aquí me salta que no le puse la licencia. Obviamente, es un sitio de pruebas. Puedes configurar los listados. Pues, cuántos currículums salen por página. Si hay categorías o no. Si pueden seleccionar varias. Por ejemplo, decir, vale, pues trabajo en desarrollo, pero también hago marketing online, por ejemplo. Podéis decir que el usuario pueda añadir sus habilidades. Y también que pueda subir un currículum en PDF o en imagen. Luego aquí, podría ser interesante que marquéis que elimine los archivos que habéis subido cuando se elimina una oferta. Más que nada para que cuando eliminen una oferta, como ya no te interesan esos archivos. Bueno, oferta, perdón. Currículum. Que cuando borren el currículum, les borre también los archivos adjuntos. Porque si no, os quedan a lo mejor ahí archivos adjuntos y ya no está ni la persona. Y esto, bueno, cuando borren la cuenta, que se borren también los currículums. Porque tener ahí currículums sueltos, si no tienen cuenta, pues tampoco tiene mucho sentido. La parte de envío de currículums. Bueno, aquí podéis echar un ojo y editarlo a vuestro gusto. Le podéis activar también ReCAPTCHA, poder un límite. Vale. Bueno, aquí a la hora de aplicar. Podéis forzar que tengan que crear sí o sí un currículum. Y forzar que para mandar una candidatura, en vez de poder mandar un mensaje con su nombre y sus datos, que tengan que sí o sí mandar un currículum. Entonces tendrían que crearse un currículum y luego solo podrían enviar uno de sus currículums. Yo esto, bueno, a no ser que sea un caso muy concreto, no recomiendo activarlo, la verdad. Aquí puedes cambiar las páginas. Aquí, ¿quién puede verlo? O sea, ¿quién puede ver los currículums? En este caso solo podrían ver los administradores y el empleador, o sea, la empresa. Porque no tiene sentido, a lo mejor, que lo vean otros usuarios. O sí, si quieres hacer un directorio, puede ser interesante que ya tenga, que la gente se cree sus currículums y sea público, pero en algunos casos puede que no interese, que se vean los perfiles de la gente. Y luego también que envíe un mensaje, decir, vale, hay un nuevo currículum, pues avísame, entra al correo. Y bueno, a la empresa obviamente ya, por defecto, ya ni te deja desactivarlo, porque le va a avisar sí o sí, porque si no no tiene sentido. O sea, a la empresa no digo, al trabajador. Vale. Y bueno, aquí habilidades puedes crear varios, ¿no? Decirle, vale, marketing online, por ejemplo. Y desarrollo web. Y puedes crear categorías. Por ejemplo, no sé, naval. No sé, me lo estoy inventando, tampoco. Si hagáis mucho caso podéis poner lo que queráis. Entonces luego al añadir un nuevo currículum, podéis añadirlo desde aquí, aunque lo normal es que se añada desde el otro lado. Y pues tendría el título, la ubicación, un vídeo, es bastante parecido a las ofertas de trabajo. El email, la foto, el archivo. Vale, aquí podéis editarlo. O si no, se podría editar desde el propio sitio. Seguramente tenga que cambiar el menú. No, bueno, me sale aquí todos. Aquí puedes ver todos los currículums Vitae. Puedes enviar un currículum. Entonces aquí puedes poner, pues, candidato de prueba. Candidato de prueba. Vale. Vendedor Madrid. Y aquí nos deja elegir la categoría. Las que hemos creado antes. Entonces le podemos decir naval o terreno. No sé qué he puesto. Aquí el currículum. Digo, el contenido. Pues me dedico a... Al marketing digital. Y a desarrollar webs, por ejemplo. Luego aquí en habilidades. Puedes poner las que te interesen. Desarrollo web. Marketing. Puedes añadir una URL. Bueno, de hecho puedes añadir varias URLs. Si te interesa. Bueno, en este caso... Bueno. Pues añadir educación, experiencia. Bueno, lo mítico de los currículums podemos poner aquí. Pues universidad... De la vida. Calificaciones, capacidades. Vivir, yo qué sé. Fecha de inicio y finalización. Poderes de 1991. De 1991. Bueno, pues añadir más campos. También, pues añadir experiencia. Vale, vamos a ver cómo queda. Entonces, también necesita pulir un poco el diseño. Pero bueno, sale aquí la educación. Si pone varios campos, pues sale uno debajo del otro. Y pone la categoría. Bueno. Esto, si queréis... Si queréis poner currículum. La mayoría de las veces... Bueno, en el entorno que me suelo mover yo. No suelen poner la parte de currículums. Porque suele ser... Mira, necesito tal cosa. Y la persona dice... Vale, mira, mándame más información. O... Pues me interesa esta oferta de trabajo. Pero le ponen un mensaje. Normalmente ya luego, a través del email, pues van... Van hablando, ¿no? Pero no suele ser decir... Voy a crear un currículum específico para un encargo, ¿no? Por ejemplo, en WordPress. Pues no tendría mucho sentido. Y vale. Voy a ver. ¿Hasta qué hora tenemos, más o menos? Y media. Vale. Entonces... Estaba pensando, a lo mejor, darle un poco de estilo a la página. Pero creo que mejor... Dejo que me hagáis preguntas, si queréis. O si queréis ver alguna cosa concreta. Sí, dime. Tienes la... Tienes la... He visto que en la de WordPress tienes incluido. Pero aquí no he visto la opción por la que te has movido. Más que crearlo tu opinión. Sí, tendrías que crear un checkbox, si no me equivoco. Y que sea obligatorio y ya está. Sí. No hay un activar... A lo mejor lo tienes que ver un poco más. Hablar con alguien que controle el tema legal para que te diga, ¿no? Pero si pones, en este caso, al crear la cuenta, tendrías que poner que... Que acepta los términos. Tendrías que poner un checkbox para que acepten los términos, claro. Que si deseas recibir la información de otras ofertas, ¿no? ¿Deseas que te mandemos otras ofertas? Bueno, he visto que ahí puedes crearte un campo, decir que sea de tipo checkbox y obligatorio. Entonces, por defecto, o lo rellenas o no pasas a la siguiente pantalla. O sea, la única opción que he visto así, viendo la aplicación, ¿no? Si acepta crear el usuario, ¿no tiene que aceptar...? Claro, en este caso, por ejemplo, en las aplicaciones no tiene sentido porque ya si... Normalmente ya tienes que crearte un usuario y entonces a la hora de crearte el usuario es donde tendrías que aceptar la política. Entonces, si ya estás como usuario o como empresa, o sea, ya te has creado un perfil como empresa o te has creado un perfil como usuario, ya no hace falta que le pongas el check. Sí, no, yo me refería a cuando te creas el usuario. Ah, sí, sí. Ahí dependería de qué tipo de web quieras hacer. Porque, por ejemplo, si es una web de membresía, ya no vas a utilizar el registro de WordPress, seguramente. Vas a utilizar una pasarela, o sea, bueno, Restit Content Pro o un plugin de restricción similar que te va a decir, vale, crearte una cuenta y pagar. Entonces, ahí ya en ese plugin, en el plugin que vayas a utilizar para el registro, tanto de las empresas como de los usuarios, ahí es donde tendrías que ver en ese plugin cómo se añade. Porque realmente es en la parte de creación de cuenta. Aquí este plugin sería para, eso, gestionar ofertas de trabajo, gestionar currículums... Sí, no, pero que he visto que en la de WordPress existe. He visto la casilla cuando has presentado la página de... Sí, estaba, le puedes ponerlo de los términos. He visto abajo que existía la casilla... No, bueno, la que has presentado tú, la de WordPress del oficial. Ah, sí, vale, vale. Si te fijas, en la app que es de creación, de que voy a crearme yo como usuario, o sea, voy a crearme yo, cuando te sale el formulario, abajo el todo, más abajo, ves, te sale ahí, la acepto, ¿no? Sí. Recuerde y publicar encargo. Entonces, eso, al fin y al cabo, la misma plantilla que estás viendo en el otro lado, pero le faltaría el botón este. Sí, tendrías que añadir un campo de checkbox que sea obligatorio. Obligatorio y ya está, ¿no? Sí. Lo que me doy cuenta es si hacía falta una extensión, porque para modificar ciertas cosas hacen falta extensiones, y no me doy cuenta ahora si para modificar estos campos hacía falta o no. Bueno, ya he visto que puedes crear cualquier campo, por lo que parecía, entonces puedes crear un campo que sea checkbox, obligatorio, y que alguien ponga algo. Entonces, si es checkbox, tendría que ser una X. Y si no, no pasas al siguiente, porque te dirá que falta un campo. Un poco el truco que he visto. Sí, exacto. En la... Lo pones simplemente como en cualquier formulario le pones requerido, obligatorio, y entonces o aceptan o aceptan. No tiene más opción. Si ya existía en el... Igual que existe el CAPTCHA y demás, que existía ya una opción de decir, vale, política de privacidad, porque algunas veces se va cambiando, y lo que haces es que eso se vaya actualizando en un sitio medio automático, ¿no? Sí, normalmente lo que se hace es que tú le pones aquí la política de privacidad. Sí, con un link y ya está. Sí, entonces, este link, bueno, aparece la información de la empresa, pero tú luego si la modificas, lo que tendrías que hacer... O sea, una vez que ya se ha aceptado la política de privacidad, no hace falta que la vuelvas a aceptar de nuevo, pero sí que la empresa debería avisarte. Bueno, yo no soy experto en temas legales, pero normalmente lo que se suele hacer, de hecho, Google y Facebook y todas estas empresas, nos mandan mensaje cada dos por tres, es decir, hemos actualizado la política de privacidad, entonces tienes que avisar al usuario. Claro, no puedes cambiar la política de privacidad sin avisar, tienes que decirle. Si la cambias, tienes que mandarla. Pero vamos, que aquí a nivel de WordPress no tienes que decirle que vuelva a aceptarla. Una vez que la aceptan una vez, le informas de los cambios, le dices que pueden darse de baja si no están de acuerdo, y si es algo que les afecte directamente, por ejemplo, con los bancos, cuando te cambian las condiciones del banco, aparte de cambiar la política de privacidad, te avisan y te dicen, ¿tienes tanto tiempo para decir que no? Que básicamente es cerrar la cuenta e irte, ¿no? Vale, ¿tenéis por ahí alguna otra duda? Vale. Sí. O sea, aquí tienen, si os vais a www.jovmanager.com, en el apartado de add-ons, tienen los que os enseñaba antes del core, que son los que han hecho ellos, el de poner una fecha límite para la... o sea, una fecha límite de aplicación, o sea, de mandar la candidatura, el de application que vimos, el de bookmarsal, y luego tiene también de terceros. Entonces, aquí en terceros sí que hay unos cuantos, ¿no? Pues, por ejemplo, para usar, conectar con Elementor. Aquí, bueno, tiene algunos themes también que ya están hechos por la parte de diseño. Yo siempre prefiero hacerlo, bueno, que me pase un diseñador el diseño y yo modifico el CSS y lo que haga falta, ¿no? Pero si queréis hacer algo rápido y no controláis mucho de CSS ni de desarrollo y demás, pues hay algunos themes que ya vienen hechos y no os tenéis que matar mucho. Por ejemplo, este pone que es un theme. Este no lo había visto. Claro, que estos irán cambiando poco a poco, ¿no? Los de terceros. ¿Qué, qué, qué? Irán cambiando los de terceros. Sí, van añadiendo nuevos. De hecho, la última vez que había visto los de terceros, porque no lo iba a comentar en este caso, estos no estaban. Ni el de SpyJaws, ni el de Elementor. Van añadiendo nuevos campos. Este creo que sí que estaba. Lo que sí que tenéis que tener cuidado, me acabo de dar cuenta ahora, por una experiencia que tuve con una oferta, con una oferta de trabajo, sí. Ya, ya voy bien. Una experiencia que tuve creando una página de ofertas de trabajo es que algunos plugins de terceros no son compatibles con otros o no son compatibles con los propios plugins de WWP Job Manager, con los oficiales. Y entonces es posible que queráis añadir dos cosas al mismo tiempo y no sean compatibles. Entonces, antes de comprar cualquier extensión, preguntad primero. Porque si no, igual os veis con una extensión que no sirve para nada. En mi caso creo que fue con este, con el de Campos Extra. Este creo que es el que te deja... Este te deja añadir Campos Extra, pero no me doy cuenta en qué cosas eran. Y este era incompatible con uno, creo que con el de la fecha, el de Deadline, el de la fecha de fin, y no sé qué problema daba y estuve rompiendo la cabeza porque no sabía dónde venía el problema. Y yo, ah, vale, vine de aquí. Entonces contacté al soporte y me dijeron, no, es que no es compatible. Y contaría yo, ostras, pero si es una extensión oficial del plugin, debería ser compatible. Pues no. Tener cuidado con eso. Bueno, y tiene hasta cinco páginas, ¿no? Tienen... Bueno, Google, claro, si usas Google Maps, tienes que meterle la API de Google, que creo que tiene unos cuantos créditos gratuitos, pero después tienes que pagar. Aquí, sobre todo, también hay bastantes themes que la mayoría están en ThemeForest, si no me equivoco. Hay más themes, ¿no? Por ejemplo, el de Listy este, sí que sé que está en ThemeForest en su momento. Creo que si vas aquí... No, bueno, en CSS Igniter, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este es un theme pensado para ofertas de trabajo y queda chulo. Lo que pasa es que el problema que le veo yo a los themes ya hechos es que hay que ver que, a nivel de optimización, bueno, si no os importa mucho indexar en Google, pues bueno, lo podéis meter, ¿no? Pero bueno, también tenéis que pensar en los usuarios y que no les tarde mucho tiempo. Entonces, si metéis uno de estos themes, seguramente tendréis que optimizar, bueno, como con todo, ¿no? Pero tenéis que optimizar más porque no es lo mismo que si lo hacéis vosotros y sabéis. Es como cuando hacéis comida en casa que si la hacéis vosotros sabéis lo que lleva, pero si la compráis fuera os pueden meter cosas que no sabéis lo que llevan, ¿no? Pero bueno, está interesante porque aquí podéis verlo un poco más bonito, porque claro, verlo como viene por defecto y decís, ¿qué cosa más fea, no? Que a ver, si controlas CSS o contratas a alguien para que te haga el diseño y te lo adapte, pues ya está. Pero claro, si viene de serie dices tú, bueno, tampoco quiero gastarme mucho dinero en contratar a alguien ni mucho tiempo en editar los CSS. Pues te vienes a uno de estos themes, ya te digo que están en la sección de terceros, que bueno, pone extensiones de terceros, pero realmente están mezcladas las extensiones de terceros con los themes. Y entonces aquí, pues bueno, pues tiene, por ejemplo, el filtro, ¿no? Lo tienes aquí a mano, sale con una foto, o sea, sale más bonito, ¿no? Que en el otro lado salía como gris y solo con texto. O sea, ahí te pone la foto, te pone la localización y tal. Entonces, si vas aquí al listado, pues sale más bonito, sale así como en un mapa. De hecho, esto es otra extensión. Otra extensión, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es otra extensión de terceros que había. Y entonces aquí te sale en el mapa y te dice, pues hay tres ofertas aquí. Y le das y te sale, pues una aquí, otra allí y otra ya. O sea, ya es un poco más bonito. Digamos que son posibilidades que tiene, pero por defecto, si queréis llegar a esto, os compráis un theme o os lo curráis picando códigos. ¿Lo qué? La aplicación que te hace esto, la de hoteles y la de... La aplicación que para dar de alta hoteles o sitios de alojamiento, que te lo haces tú, que esta mañana hemos visto una aplicación que te gestionaba precisamente esto. O sea, te hace todo esto la aplicación. No, CPTUI, ese lo suelo usar yo para crear custom post types cuando no quiero usar código y ese simplemente es para crear custom post types. O sea, tipos de publicación que no sean ni entradas ni páginas. Pero sí que puedes crear el custom post types, pero no serviría directamente para lo que comentas, eso sí. Pero bueno, al final, con CPTUI lo que haces es crear custom post types y, por ejemplo, las ofertas y los currículums son, al final, son custom post types. Lo que pasa es que en vez de crearlos tú y hacer los listados y hacer los formularios y todo por separado, pues coges el plugin de UWP Job Manager y ya lo tienes todo. Lo coges y ya lo tienes todo hecho. Ya no hace falta que te molestes. Y luego tienes un montón de extensiones para ampliar funcionalidades. Que yo, por ejemplo, esto del mapa queda bastante chulo, pero también carga la página. Entonces, yo en ese sentido suelo ser un poco más minimalista, pero depende del cliente, depende del proyecto, claro. Darle un poco de estilo, pues está guay, ¿no? A ver si aquí, bueno, se ve aquí el mapa a la derecha. No me gusta que amplíe el mapa. No sé por qué. Y bueno, aquí pues lo tiene como widget. Esto no, vale. No sé si tiene lo del vídeo. Aquí puso también una galería de imágenes. Aquí, como podías meter bloques, pues podrías poner lo que quisieras. Esto supongo que lo tienen puesto con, a lo mejor, advanced custom fields o de alguna forma así. Son custom fields por aquí. Lo que pones vehículos, coches, pones empleos. Y aquí, por ejemplo, pues tienen el listado entero, luego tienen, pues por ejemplo, de restaurantes y pueden filtrar. El filtro creo que es otro, era otra extensión, no me doy cuenta ahora si de pago gratuita. Y puedes hacer un filtro y le puedes decir aquí solo las que están destacadas y que te lo ordené por fecha. Está bastante guay. Y tienen eso, a ver, creo que no es, de hecho creo que no es caro. Bueno, 34 o 49 al año. Pero, eso, si puede que te encaje, puede que no. Yo es que normalmente cuando me contratan, me suelen contratar para hacer ya, adaptar un diseño a medida. Entonces, lo que son estos teams no los suelo utilizar porque ya vienen con cosas que a lo mejor sobran o cargan mucho la página. Entonces ya voy a, cojo Astra o lo que corresponda en ese año porque he ido cambiando, Antes utilizaba Genesis y ahora uso Astra porque es más ligero, ¿no? Pero, y voy cambiando. Pero, si no te quieres, si no contratas a alguien para eso, pues, tendrías que coger un team y por delante. Claro, eso, normalmente me contratan y me dicen, vale, tenemos este diseño o queremos hacerlo de esta forma y entonces yo luego pues creo el Child Theme y voy creando el CSS y le voy dando formato y añado las extensiones que hagan falta, ¿no? para poner los mapas o para poner los filtros o las aplicaciones o lo que sea y digamos que lo hago un poco más a medida. Entonces, en mi caso es ese que me contratan para hacerlo pero ya tienen un diseño predefinido. Pero, claro, si tienes que contratar a alguien vas a tener que pagar bastante dinero y si solo quieres hacer la prueba, ¿no? Para un producto mínimo viable y ver si funciona o no funciona, pues a lo mejor no tiene sentido que contrates a alguien y te gastes mil euros en modificarlo y te coges un theme y miras a ver si funciona o no funciona. Ya luego, si funciona y quieres algo más profesional pues contratas a alguien que sepa del tema y oye, mira, hazme un diseño a medida, no, contratas a un diseñador que te haga un diseño a medida, contratas a un desarrollador que te lo adapte a WordPress y ya está. Porque normalmente los diseñadores, bueno, hay excepciones, ¿no? Pero diseñador, diseñador suelen centrarse en la parte de diseño y no se fijan tanto en la parte de desarrollo y entonces lo que suelen hacer es coger un theme de theme forest y no saben exactamente a nivel técnico qué tal es o qué tal no. Entonces, a lo mejor, pues te cogen un theme que te mete, no sé, 20 plugins ya por defecto y te carga un montón la página y luego da problemas de incompatibilidad y tal. O sea, no digo que sea en el caso de todos los diseñadores, pero sí que a veces cuando alguien es experto en un campo y se mete en el otro porque normalmente la persona dice quiero una página web. Entonces va un diseñador y dice, vale, un diseñador web, pues hazme una web y puede ser que el diseñador diga, pues mira, solo te hago el diseño y luego tendrías que contratar a alguien para desarrollo. Puede ser que el diseñador se alíe, o tenga alguien a mano, un colaborador que sea desarrollo. Por ejemplo, en mi caso, pues hay un diseñador que normalmente me suele pasar trabajos y decir, vale, me pasa el diseño y yo lo adapto, pero yo normalmente no hago el diseño porque no es algo que se me dé a mí bien. Así que toco CSS y si miro un ejemplo lo hago, pero si me dices, hazme un diseño de cero con un logotipo y tal, ni puñetera idea. Entonces yo eso se lo dejo a otra persona y esa otra persona me deja a mí. Y los desarrolladores, ¿qué suele pasar? Pues que nos centramos en la parte técnica, que sea ligerita y tal, pero claro, acabamos con una cosa así, porque decimos, vale, que sea algo ligero, que sea funcional, vale, aquí es funcional, puedes mandar un currículum, puedes mandar una oferta, pero bueno, esto no lo vas a publicar porque dices tú, ¿y aquí quién coño te va a mandar? Perdón, ¿quién te va a mandar una oferta ni nada? Porque esto es feísimo, ¿no? O sea, si por defecto esto no hay quien lo coja. Entonces tendrías que contratar a un diseñador y si no controlas la parte de desarrollo, pues tendrías que contratar también a un desarrollador para que te lo haga. Y si no, pues te compras un ZIM y para adelante. Vale, este, me suena que antes tenía una inscripción más grande, aquí no dice mucho más. Bueno, que puedes añadir campos extra. Este con el que tuve el problema, no sé si por culpa de él o por culpa de otro plugin, pensé que chocaban. Luego tiene, bueno, tiene extensiones para importar trabajos de otros sitios, que la mayoría son americanos, por ejemplo, Matador Jobs, no me suena de nada. Lo puedes integrar con Jetpack. Bueno, Jetpack es como una bomba de rojería porque tiene, es un plugin, pero tiene como 30 plugins metidos dentro. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces la gente dice, vale, voy a meter Jetpack y es un plugin, es un plugin solo. No, yo solo tengo metido este plugin. Y dices tú, ya, pero es que en ese plugin hay 30 y a lo mejor tiene todos los plugins de Jetpack activados y la página va lentísima. O sea, bueno, Jetpack tiene sus cositas interesantes, pero, claro, no quiero decir hablar yo mal ahora de aquí. Jetpack, claro, exacto. Es un plugin muy interesante y lo que pasa es que, obviamente, no es apto para todas las webs, ¿no? A ver, tiene una parte de estadísticas que es brutal, pero claro, eso te carga la página y luego tiene cositas. A ver, lo interesante es que tú le digas, no sé si ahora deja, que hace muchos años que no lo uso, pero en su momento te dejaba desactivar los plugins, entonces le podría decir por lo menos desactiva los que siguen instalados, pero al menos te dejaba desactivarlos. Pero claro, normalmente la gente instala Jetpack y deja todo activo y entonces eso carga bastante la página. Bueno, de WooCommerce este creo que estaba en el otro lado. Este, claro, este serían gratuitos. decir que el usuario tenga que comprar primero un pack para poder navegar, ver, aplicar, contactar. Esto sería un poco una alternativa a lo que, a un membership site, ¿no? Porque en el otro lado sí que está con un membership site, creo que con Rest in Content Pro, pero si no, pues podrías vender packs. Es decir, pues compras este pack y puedes acceder para poder acceder a ver las ofertas de trabajo y ver todas las cositas. Esto, esto no sé para qué es. Bueno, podéis dar un ojo porque son cinco páginas. Entonces hay uno de emails, este pues coge trabajos de, o sea, importa trabajos de un RSS. Este también importa trabajos de, no, este, ah, este es un theme, vale, es otro theme, otro theme más, vale, este es para enlazar con Ultimate Member, que es ser uno de membresías también, otro theme, este, bueno, este creo que lo comenté antes, un poco por encima, este de WP o el import, es un plugin que está bastante bien para importar datos, tiene versión gratuita y versión de pago. Entonces, si queréis importar un CSV ya con todas las ofertas de trabajo, pues podéis utilizar esto. Obviamente tendréis que adaptar el, adaptar el formato y las columnas para que sean las correctas porque si no, no va a funcionar. Lo bueno de WP o el import es que te dice, vale, esta columna tiene que corresponder con la otra, o sea, le dices, puedes guiar un poco. Sí, pero bueno, le puedes decir tú, pues esta columna del CSV corresponde a esta columna de la base de datos. No es para la gente que esté empezando. Bueno, este es otro de allá. Es que tienen bastantes pero que son de América, sobre todo. Integración con Bodypress. Aquí para que localice dónde está el usuario. Aquí tendréis que tener cuidado con el tema de la privacidad y los datos y demás porque hay cositas que tenéis que avisar y poner datos. Más themes. Aquí sobre todo hay bastantes themes. Luego este os dejé editar. Es que me suena que algunos campos perdón, algunos campos no sé si eran los de ofertas o los de trabajo había algunos campos que para editarlos tenías que utilizar una extensión de estas. Pone 10, ¿no? Vale, es que se ve un poco pequeño. Me gustaba más el papelito. Bueno, para hacer listings. Aquí para que te sugiera automáticamente un resumen. Bueno, hay bastantes cosillas. Esto es para diseñar la parte de... o sea, el escritorio... Bueno, donde salen los trabajos. Creo que de la parte de empresa, ¿no? Para editarlos. Luego este para cambiar los colores, pero bueno, si no sabes CSS te puede venir bien para cambiar colores de cositas, pero bueno, si sabes CSS o contratas a alguien que sepa CSS, realmente este plugin te sobra. Luego hacer perfiles de empresa, o sea, como en el caso de los usuarios con los currículums y de mostrar su perfil, pues también mostrar el de empresa, porque normalmente a las empresas sale la oferta de trabajo, pero no hay, digamos, un directorio de empresas. Regiones predefinidas... Este no es el que salió antes, ¿ya? Sí, es que están como... Hay algunos que están... Creo que uno es para los currículums y otro debe ser para los trabajos, es que cuando tú mandes una candidatura, le aparezca al empleador o la empresa, le aparezca tu localización y luego también que te sugiera automáticamente trabajos y este también el tema de geolocalización. El tema de geolocalización normalmente no me suelo meter mucho porque ya carga la página, a veces hay problemas con el tema de coger las IPs... Bueno, es otro error ya. Y bueno, luego hay las gratuitas que este no se enseñé antes. Bueno, por ejemplo, este que salía antes, que este no sé dónde se mira, pero este es gratuito. lo tiene aquí en Wordpress. Lo que no sé es de cuándo es. Bueno, está bastante actualizado. Este, por ejemplo, es gratuito. Nada que ver con la foto. Aquí debe tener ya los... Bueno, la foto no se ve mucho. A ver si se puede ver aquí en grande. Madre mía. Bueno, se ve pixelado, pero en teoría podría quedar así, como más bonito, ¿no? Con los filtros y todo, pero por defecto te sale esto. O sea, tienes que darle un poco de amor también. O casi todos los themes que los miras en la demo y dices tú, ostras, qué bonito es, pero luego lo vas a instalar y dices tú, bueno... Esto se parece un poco a lo que ya tenía. Pero bueno, tenéis un theme gratuito. El de Campos, bueno, como quedan cinco minutos no voy a... ¿Cómo? O sea, es un theme que ya tiene estilos en general, pero tiene estilos específicos para las páginas de WP Job Manager. Pero se instala como theme. Sí, como theme, como theme. O sea, ya no lo podías con Astra. Pones Astra o pones este. Exacto. Entonces, por eso comentaba antes que decir que yo normalmente cojo Astra y creo un child theme y cojo el diseñador y lo adapto. Digo, vale, cojo con un CSS o con lo que sea. Y en este caso, claro, tendrías que adaptarte a lo que te da este theme. Entonces, si lo tienes que modificar, como no lo has creado tú ni sabes cómo funciona porque es la primera vez que lo usas, pues a lo mejor te tiras un montón de tiempo simplemente para entender cómo han hecho... Uy, perdón. ¿Cómo han hecho el theme y dónde tienes que modificar las cosas? Porque a veces pierdes más tiempo haciendo eso que haciendo un child theme a medida casi. El de Jetpack obviamente también es gratuito y el de WooCommerce porque es automatic. Luego este de poblar automáticamente con un RSS también es gratuito. el de Ultimate Member el de WP All Import pero WP All Import es Premium. Por ejemplo, si queréis importar algo a WooCommerce ahí tenéis que pagar. El de Contact Listing el de Job Colors y ¿qué más? El de los perfiles de empresa y el de las regiones predefinidas. Bueno, pues eso puede ser interesante según el caso o contratar a alguien que os haga el diseño porque por defecto muy bonito no es o si no pues coger un tema. Me suena que el de Listing que vimos antes por aquí este es el de Listing que la empresa que lo desarrollaba CSS Igniter me suena que no estaba mal o sea, eran buenos desarrolladores lo que no sé es bueno, ¿qué tal será por ejemplo de PageSpeed? Así como por curiosidad más que nada ¿qué tal está por aquí? Vale, como es una creo que no me no me va a dejar poner la demo normal normalmente si voy aquí por ejemplo vale, sí no quieto sí a ver si lo hacen aquí sí siempre me da curiosidad cuando miro los themes miro por si a ver cómo bueno, a ver lo que diga PageSpeed tampoco es que vaya a misa pero te da un poco una idea si te sale algo muy mal si te sale una puntuación muy mala es que no va muy bien que muchas veces también influye el servidor que utilicen la optimización que tengan porque a lo mejor está optimizado está cacheado el servidor es muy bueno y aunque el theme tú luego lo vayas a meter en tu hosting y no cargue ni para atrás es posible que que a ellos les cargue muy bien en este caso pues tampoco es una locura 68 no está mal pero por ejemplo Astra puedes conseguir mejor puntuación en este caso no sé si ya está optimizado si ya está optimizado un 68 móvil ya optimizado bueno depende así que ahora estoy mal acostumbrado a Astra antes cuando utilizaba Genesis un 68 70 y algo era maravilloso pero ahora estoy acostumbrado a Astra y se mueve por los 90 pues sí vale tres minutos vale entonces pues lo voy a dejar aquí si hay alguna consulta más alguna dudilla alguna cosa que queráis ver si no pues os dejo de dar la chapa por aquí vale perfecto gracias 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 gracias